¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en The Legend of Zelda de Skyward Sword. Vamos a continuar. Recordemos que en el anterior capítulo nos pasamos el bosque de la contemplación, no el templo de la contemplación, a mucho riesgo porque perdimos escudos, vida, casi morimos, revivimos de hecho. Y nada, vamos a continuar. En teoría me han dicho... Bueno, aparte que Faye va a cambiar de manera de ser, me han dicho. No me han dicho si es ahora o en qué momento. Me da igual. Me voy a ir con el telescarabajo porque me gusta. No sé aún cómo conseguir llegar ahí. Pero bueno. Y aquí pone que hay algo. No sé, hay una plataforma. Pero esta plataforma está totalmente vacía. Así que nada. No os interesará mucho, pero bueno. Acabo de... Acabo de pagar el... ¿Cómo se llama? El Paper Mario de la Switch. Así que dentro de poquito lo tendremos en el canal. Ah, que podemos saltar de un golpe. Por eso, con eso llegamos. Lanzándonos de boca. Bueno. Supongo que deberíamos hablar con el señor del bar para que nos den más información de lo que podemos hacer con él y lo que no. Pero bueno. De todas formas no lo quiero hacer ahora. Porque tenemos que llegar a este templo. Darnos de boca. E ir a dar la piedra del... Bueno, la nueva placa que nos han dado. No sé antes comprobar si aquí detrás hubiera algún tipo de cofre o algo en especial. Porque no estaría nada mal. Recordemos que en el anterior capítulo... No. ¿Cómo se hacía esto? Al menos... Fijar... Correr... Inventario. Aquí con el uno. Recordemos que compré dos veces el saco de mejora de... De mejora de esto de... ¿Cómo se llama? A ver si sé hablar. De mejora de espacio para rupias. Así que... Ah. Se puede deslizar si sacudes el mando. Bueno, tenemos un par de bichos. Y por lo visto esos bichos se venden por la noche. Venga. Se venden por la noche dentro de la escuela. Me da bastante igual. Aquí varios objetos que no tengo ni idea de lo que pueden ser. Y aquí vemos que tenemos bastantes objetos que conseguir. Con el rastreador podemos rastrear a Zelda y podemos rastrear... Ah, no. La vista subjetiva es para... Nada, realmente. Es para mirar. Pero antes de mirar para eso tenemos el mosquito, así que... Me da igual que sea meter el escarabajo, eh. Para mí va a ser el mosquito toda la vida. No me hace falta abrirlo ya. Pues tal vez sean tres zonas y ya está. O sea... Me han dicho que el juego son tres zonas que no se va a abrir más el mapa. Pero que... Vamos a tener que revisitarlas varias veces. No sé si tendremos que revisitarlas una vez más o cómo era el tema. No me has dicho nada nuevo. Como siempre. Voy a mirar al señor del... Voy a ir a hablar con el señor... Con el señor del bar. A ver si nos dijera algo nuevo. Porque además uno de los que nos compra los bichos, si no estoy... equivocado... Está en el bar. Es uno de los... Digamos, uno de los gamberros. O llamarlo de alguna manera, vamos. Vale, para allá. Vale, vale. Me encanta esa animación, en serio. Vamos a ver si tiene algún trabajo para nosotros. El problema es que no tenemos botes realmente. Tenemos las dos botellas ocupadas por hadas. Creo que te pica ahora. Todavía estoy pensando en lo que te voy a mandar a hacer. ¿No va a aparecer una lámpara en el techo por arte de magia? ¿Que no? Eso cuesta un buen dinero. Espera, ya sé. ¿Por qué no te llevas un poco de sopa y contribuyes con las arcas de Glendelka a la Barza? No puedo. Vas a tener que trabajar para mí hasta apagarme la lámpara que te has cargado. Pásate por aquí en otro momento y pensaré alguna tarea que darte. Dimo no vuelvo a visitarte, no sé. Nos dijeron que era algo de fuego, me parece. Así que tendremos algún traje de resistencia al fuego como en el... Como en el Locary in Off Time. ¿O no? ¿Qué? No. Me parece. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. A lo mejor está aquí en este cúmulo de nubes que hay allí al fondo, no lo sé. Lo glitchearon de alguna manera, no lo sé. Después de pasar en este juego me gustaría ver alguna speedrun. Hay un canal que es muy conocido que se llama AGDQ, como Awesome Games Done Quick, juegos alucinantes hechos rápido digamos, una mala traducción un poco literal pero bueno, que además se dedican a hacer speedruns a cambio de donativos para fundaciones, de gente con enfermedades importantes o enfermedades incluso extrañas. Tengo enfermedades importantes como a lo mejor, yo que sé, la leucemia, cáncer, cosas así. De vez en cuando lo veo cada... Lo veo siempre y cuando pueda verlo realmente porque es que no sé cuándo se emite específicamente. Tengo información para el amo. Hemos llegado al volcán de Eldin, cuyo interior bulle el poder de la tierra. Es el volcán de Kakariko, ¿no? Si tiene anillos es el volcán de Kakariko. Vale, gran parte de la superficie está cubierta de lava y da cobijo a una gran cantidad de monstruos. Qué bien. Octorox, imagino, ¿no? La materia de ropa arden con facilidad. Recomiendo por tanto extremar las precauciones. Vamos, que si nos caemos al agua, perdemos el escudo. En caso de combustión siempre es posible extinguir las llamas con movimientos rápidos como los ataques segatorios. ¿Debería esconder el escudo, tal vez? No puedo mejorar el escudo ahora mismo porque no tengo los materiales. Vamos a ir con tirachinas. Bien, empezamos con los chuchus estos que se desdoblan. Ectoplasma viscosa. Su aspecto no es su punto fuerte, pero tiene tantas aplicaciones que es todo un hallazgo. Vale. Y no son todos solo uno. Mirad que tenemos aquí. Pillamos wifi. No hace falta forzar mucho el movimiento, pero hay veces que lo forzo porque, no sé, me dan venazos. Vale. Bueno. Uff. Esto esta cerrado casi que necesitemos las bombas del juego. ¿No? ¿No? ¿No era así como había que hacerlo? Nada. Pues hemos perdido un par de mariquitas. Ay, que para mí los bichos son coleccionables y ya, eh, que tampoco pasa nada. ¿Qué quieres, pesadilla? Sí, lo recuerdo, pero me da igual. Es que eres muy pesada, o sea, ¿sabes realmente lo que tienes que hacer y sabes cómo hacerlo? Sí, está aquí. Qué bien. Oh, no, no estoy yendo en esa dirección. ¡Vamos! 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 Bueno, ¿y estos? ¡Ey! ¿No crees que vamos a conseguir que sigas invadiendo nuestro E? ¡Anda! Este es distinto. Oye, Jerry, ¿a ti este tipejo te parece un bicho rojo de esos? No lo tengo claro, pero el susto que nos ha dado es para meterlo en una faula y tirar la llave al río. ¿Habéis sido vosotros los que habéis salido? ¿Que tenéis pinta de payasos? Perdón, es que vivimos en una situación de estrés crónico con tanta invasión de monstruos. Como los vuelvo a ver, se van a enterar de quién es Jerry. Les voy a dar hasta el carnet de monstruos. El carnet de identidad, es una expresión que tenemos aquí en España al menos. Claro, y eso lo dice el osado Moguma, que estaba agazapado en su agujero hace un momento. Que estaba agazapado. Oye, colega, si tú también has pensado en buscar tesoros por esta zona, más te vale tener cuidado con esos horribles monstruos. Bueno. Como siempre, un ligero petardazo no puede fallar. ¿Qué? Mezco se ve. Mezco la llave. ¿Qué? Mezco la llave. Sí, dale. Mezco la llave. ¡Más! Es un lugar de pesquisa. Mezco que la llave de las porco. Mezco la llave. Sí, mezco la llave. No, yo ni lo de. No, ni lo de. No, no, no. No, ni lo de. No, ni lo de. ¿Qué? No, no. Vale, lo mismo había que esperar a que subiera un poquito la lava, ¿no? ¿Me puedo quedar en la plataforma mientras sube? Porque tiene pinta de hundirse. Ah, pues no se hunde por tiempo, parece. No os daba la sensación de que es un día por tiempo. Si sueltan algún material estos murciélagos, lo mismo no lo pillamos nunca, ¿eh? ¿Porque salen todos disparos directos a la lava? Hola. ¿Quién eres tú? Porque me recuerdas a Angie, el de One Piece. No me resulta familiar, chaval. ¿No serás por casualidad colega de esos bichos rojos? Qué va. Así que no eres uno de ellos. Ahora que te observo, es cierto que no te pareces en nada a ellos. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Has venido a por flores bomba? ¿Qué es eso? ¿Tampoco sabes lo que es una flor bomba? Pues mira. A ver, sé lo que es, pero por si acaso. En cuanto a las arrancas, se encienden y explotan unos segundos después. Una vez les coges el truquillo, resultan armas muy efectivas. Los mogumas las adoradamos. Además, también se pueden lanzar y hacer rodar como si fueran cántaros. ¿Por qué no pruebas con una de esas flores? ¿No me vienes a decir que no sabes cómo soltar objetos? Sí que sé. No esperaba menos de ti. Si por el contrario le das la sacudida, después de bajarla harás que rueden. ¿Cómo? Corre, 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 corre. Vaya. ¿Tenemos alguna entrada más? Bueno, aquí tenemos una rupia azul. Pero no puedo recogerla. Tal vez haya que lanzar una... Haya que lanzar una bomba aquí muy específica, digamos. No. Ahora sí. Recordemos que tenemos que recoger muchísimas rupias porque... Hay objetos que ven de Terry que cuestan hasta 1.000 rupias. Vale, ahí no tenemos nada y aquí tenemos un par de bichitos que podemos recoger con el cazamariposas. Una mariquita. Dicen que se vuelven de color rojo al ingerir metales. No son demasiado activas y suelen permanecer quietas. Pues a Bill ya se me ha escapado una. Dos de hecho. Vale, vamos a tirar chinas. La única manera de romper eso es o la lanza si tienes mucha precisión para que se quede ahí arriba o lo veo complicado. A ver se podía hacer de sobra. Estoy escuchando un murciélago. ¡Es un Kiss! ¡Pronuncialos bien! Relajaos. Vamos a hacer un guardadito, por si acaso. Vean, un segundín. Que se me ha movido el sensor un poco. Oye, otro más. Eres el segundo que he pasado hoy por aquí, que no se parecen a esos bichos. Hace un rato vi entrar por ese agujero a una tipa muy rara, que a lo mejor es la amiga que busca, si quieres que te cuente qué aspecto tenía. Me pareció que iba de negro, pero un poco más te puedo decir, entonces no lo era. Os imagináis que es Midna de repente. ¿Podríamos recogerlo así? No. Bueno, ¿y tú qué eres? Ya no te he hecho nada. No. 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 Dejen de llamar a Albert. No. No. Vamos a ver. ¿Qué os he hecho para que me ihnais. No hay nada en los árboles, por curiosidad. ¿Vas a explotar o...? Vale, tenemos un camino por ahí. ¿Esto es un bichito? Perdona. Oh, me dirás que no te he recogido. ¿Qué es? No sé. Vale, cuidado con estos bichos que no me apetece recibir fuego. Pero... Esto aquí, esto sí que me interesa. ¿Qué? ¿Cómo rompo esto? ¿Puedo correr y pegar una voltereta o algo así? Pues no lo sé. Me da igual. No es por ahí por donde hemos entrado al principio. No, no. Vale, no hay nada. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ya se nos hunde! ¡Ya están aquí! ¡No pareces un bicho! ¡Qué pesaditos estáis! Tengo los nervios de punta. ¿Qué pasa? Que aquí todo el mundo es pacífico y no le gusta pelear. Como salieron de ese agujero de ahí atrás, lo he inundado de lava para evitar que lleguen hasta ahí. Hasta aquí. Para nosotros no es ningún problema porque deberíamos... Porque podemos ir donde queramos bajo tierra. ¿A que soy listo? Así que mantente alejado de ese tapón mientras contiene el paso de lava. Vale. ¿Y de dónde sacamos nosotros una... una bomba para esto? A lo mejor podemos activar esta y explotar así lo suficiente. No. Pero a lo mejor la mecánica es esa. Ya hay una bomba que no he visto. No. ¡Eh! Una piedrecita. Necesito una... Necesito llegar allí de alguna manera. ¿Dónde me han dicho que estaba el tapón? Tiene pinta que es por aquí, eh. Que si tuviéramos algo para explotar. Es que realmente lo que nos hace falta es un saco de bombas. Es que realmente lo que nos hace falta es un saco de bombas. No sé por qué ha girado hacia el otro lado, de repente. Vale. No hay nada ahí. Vamos a aprovechar y recojo esto. Pero vamos. Vale. Vale. Dentro de ese árbol hay algo. Sube bien. Vale. 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 ¿Vale? Vale. 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 Va por tiempo y distancia el mosquito este. Que la manera que se me ocurre es eso O sea, tener aquí algo para Para lanzar A no ser que Se puede ir desde algún lado por allí Cosa que dudo ¿Pero está aquí el tapón? El tapón es ese, hasta ahí me queda claro Mientras no me mueva mucho ¡Tu padre! Hay que lanzarla, en serio Es un flamingrejo Se refugia en agujeros y restos fósiles a otros monstruos El único método de derrotarlos es atacarlos a distancia aunque no resulta una tarea sencilla Pero por favor Vale, se lo he metido en la nuca No entiendo por qué lo llaman flamengrejo Y luego suena como un mono ¿Me das algo de vida, por favor? No, antes de ir a morir el dolor Me voy a morir al final Decidme que no se han regenerado aquí detrás mía Vale. Eso está bien. Vamos a recoger este de aquí al menos. Que si os fijáis detrás de esto está la entrada a la cueva. A lo mejor podemos hacer la entrada desde aquí arriba y ya está. Podemos ver lo que hay realmente. Parece un volcán y ya está. Bastante alto, por cierto. Profundo. Lo único que se me ocurre realmente es lanzar una bomba por aquí, rollo polos. Y sin morirme, por favor. No me da para lanzarla así. No. Vale. Ni gana. Esto es de broma. Me estás diciendo que no he matado al enemigo, eso con ese enemigo metiéndole una bomba en el caparazón. Igual que aquí. Dios. Dame esa rupia que luego me hacen falta, eh. Tal vez estas calaveras tengan corazones. Bueno, corazones no, pero tenían rupias. Bueno, corazones no, pero tenían rupias. Me han dicho que en este juego busque muchísimo la lógica. Es que no va como en... Como en cualquier juego, como en cualquier juego de Zelda. Muchas veces tienen poco sentido, digamos. No. No. No hay dispararle un ojo aquí, no. No me han dado más pistas por si acaso. ¡Ahí! Por fin. Ya tenemos dos marcas que buscar luego en el mapa. Aquí, por ejemplo, hay un pedazo de templo enorme. Y luego está esto, que es lo que tenemos que reventar. La cosa es cómo llegamos hasta allí. Aquí ya lo habíamos fijado, ¿no? ¡Joder! ¿Ahí ya está? No hay guerra. ¿Qué pasa? No hay guerra. ¿Eh, ay, ay? ¿Eh, ay, ay, ay? ¿Qué pasa? por hacerlo. Pero por este agujerito no hemos pasado, pero tampoco podemos. Se pone que hay que lanzar una bombita, como esta por ejemplo. Que no se explota. No, no se ha abierto. Link, por favor. Antes de nada, mientras va flotando esto, voy a recoger este corazón y comprobar a ver si podemos explotar algo así de manera más fácil. No, pero podemos hacer esto. Al menos por sentirme seguro. Sí, ¿no? Vamos, vamos. ¿Cómo? ¿En serio? Pues una rupia, yo lo sé. Menos de una mierda. Es que si os fijáis, lanzamos el mosquito por aquí y hay una plataforma. Tendrá algo en especial. Pues esta es la plataforma de cofre, vale. De todas formas, desde esa plataforma no podemos llegar a ningún lado, ¿no? No podemos llegar a alguien. Ni de broma... Ni de broma. No, no hay nada. No sé si esto será importante. Yo lo que sí sé es que si lanzamos un bicho hacia la bomba, automáticamente explota. Eso sí que me ha quedado claro. Así que o las lanzo muy bien así y le doy sin subirme a la plataforma y que gire lo suficiente o si no, no lo entiendo. Tocarla al lado hace que exploten. Estoy bien. Por favor, si es que no me estoy lanzando a la plataforma, me estoy quedando en el borde. Pero tampoco creo que llegue, ¿no? Parece lenta, tal vez podamos hacerlo. Tal vez podamos dejar la bomba en la segunda base, digamos, un poquito más lejos y tal vez desde ahí sí que podamos recogerla de nuevo e ir corriendo. No, no me da tiempo. A ver, pesaos, ¿dónde están los corazones? Allí. Allí, allí donde no llego, obviamente. Es que parece como que tenemos que llegar hasta ahí arriba por el tobogán y vivir de alguna manera, pero no veo otra manera. Nada. No creo, ¿no? Tiene pinta que el tirachinas no va a ser muy útil en este escenario, ¿no? No estoy seguro. Que me tiene que faltar algún camino que no estoy viendo. Ah, no. sentarse me servía de algo sentarme me sirve de algo vale pues en teoría en teoría es un movimiento que yo no he hecho pero que no sé hacerlo el movimiento es hacia abajo este si no, no puedes hacerlo yo no sabía hacer esto voy a contar muy hacia abajo y a mi no me pillaba el control si se que nos lo han dicho que podemos hacerlas rodar pero es que no he conseguido hacerlas rodar vamos a descansar recuperamos esos corazóncitos y ahí no tenemos nada bueno si, ya sabemos como hacerlo así que tampoco pasa nada digo guardo y tal pero no hace falta hola que rabia estos típicos se creen que pueden invadir mi territorio y andar como Pedro por su casa ay, ¿quién eres tú? casi me da un infarto colega ¿cómo dices? ¿que estás buscando una amiga? pues ni idea por aquí no ha pasado igual subió por allí y por eso no la vi pero es que nadie les va a dar sus merecidos a ratas de alcantarilla pueden pasarse como Pedro por su casa es otra expresión española realmente y no sé si se da en otros lados venga una calavera no hace falta que me expliquéis todas las veces lo que es ya tengo tres hay un venerador o algo así vale, ya sé lo que pasa hay que matar a este si no, no van a parar de salir por la madre que era de mi abuela si te los has ventilado a todos ¿que hemos entrado por aquí? parecen personajes sacados de un Spyro, eh te has hecho un monstruo, nos has salvado, chaval los Mogumas siempre correspondemos a estos altruistas, a gestos altruistas como el tuyo con un regalo tienes algo en mente, quiero avanzar claro, yo lo había olvidado, estás buscando a tu amiga, ¿no? estás de suerte, esto es para ti guantes de cavar son perfectos para excavar la superficie si ves algún montículo sospechoso de tierra blanda en el suelo cerca a ti pulsa para cavar con esto podrás llegar hasta ahí arriba sin problema vuelve a cavar en ese agujero espero que a tu amiguita no le hayan capturado esos monstruos rojos vale no me esperaba un objeto así, la verdad ¿dónde está el objeto? comentario no hace falta equipárselo, es directamente pulsar A y ya está vale ah, creía que te ibas a poner a hacer el topo, pero no, parece que no ok lo malo es que con la parabela esta, digamos por llamarla de alguna manera con esta parabela no podemos no podemos movernos a nuestro gusto, como si fuera Breath of the Wild ¿y esto? has conseguido un mineral de Eldin, estas piedras tienen un brillo peculiar sus preciosas... son preciosos y tienen muchas utilidades materiales de construcción correcto bueno 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 Lo mismo es que tienen aquí un problema los mogumas, ¿eh? Vale, creo que hay un límite de hasta cuatro excavaciones. Copita. Vamos a ir al de la izquierda, vamos al de la derecha, llegaremos al cofre que busco. Son direccionados, no puedo hacer nada en esos toboganes. O sea, en esos... ¿cómo se llaman? No sé pronunciarlo. Lo mismo. Vale, tal vez era del medio. Los... los torbellinos estos de viento te direccionan a la zona en la que quieren. No... Tú no puedes escoger a dónde ir. Oye, por favor, Link, ¿tienes una escalera aquí al lado? ¿Qué tal si te subes? Vale, no es el de la izquierda ni el de la derecha, pues vamos al del centro. Aquí. Esto buscaba yo antes. Con cuidado. ¿En serio? ¿Todo esto para un trozo de piedra? Pues ahora sí que podemos ir por la derecha, tranquilamente. ¿Esto es? Ay, ¡que pesados! Hola. Rayos, vaya susto. ¿Cómo se te ocurre escapar justo encima de mí? Que yo te entiendo cuando me pongo a cavar, no paro hasta saber lo que hay dentro del agujero. Puede haber rupias, minerales, corazones... Siempre es una sorpresa. Así que ya sabes, cuando veas un agujero a cavar se ha dicho. Bueno, podemos conseguir aquí bastante dinero realmente. Ahí, ya sí. Hay que matarlos, ¿no? Yo sí. Al menos a este. No hay nada. Acabar. Ok, está aquí. Pues acabar. Es que si conseguimos dinero suficiente, tal vez podamos hablar con Terry para que nos dé cositas para comprar. Voy a pasar de los bichos. Con tener uno no me vale. Vale, aquí debería estar la bomba. ¡Hala, un bicho verde! Hace un segundo pasó por aquí un escopetado a una tipa de negro que parecía de tu misma especie. ¿Es colega tuya? Parece un abismo insalvable, ¿verdad? Pues la tipa pasó como si nada de un brinco. En serio, el salto que dio fue alucinante. Vaya prodigio. No creo que sea Zelda. Además, Zelda no iba vestida de negro. Vale, ya estamos aquí. Donde antes. Así es más fácil. El elegido de la diosa. Es un Sheikah. Zelda está por aquí, deprisa. No. Tal vez se tenga que secar el volcán para ver algo allí. Vale, vamos a poner aquí el episodio. Porque entre que tengo que montarlo y tal, será una hora aproximadamente. Así que espero que os haya gustado este capítulo. Y desde así, nos vemos en el siguiente. Chao. Chao.